del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A ver, ¿no los oí? El nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy, además de los ideales de lucha por una patria mejor, por una patria de justicia, por una patria de fraternidad y de unidad, nos convoca el dolor. Anoche, en el centro de nuestra ciudad de Valencia, en un emblema de los valencianos, como es el Colegio Don Bosco, se dio un lamentable acontecimiento en el que perdieron la vida dos religiosos, un sacerdote y un hermano cuanjutor. Por ellos, hoy queremos unirnos. Por ellos, hoy queremos sembrar la semilla que ellos han puesto en tierra. que la muerte del hermano Luis Sánchez y del Padre Jesús Plaza, como semilla de trigo, caiga en la tierra para florecer y dar muchos frutos. Repito, frutos de amor, frutos de generosidad, frutos de caridad. Les agradezco a todos la invitación que me han hecho para solidarizarse con mi congregación, con la congregación salesiana que tanto trabajo ha hecho en la patria de Venezuela y en el mundo por la salvación de las almas, por la educación de los jóvenes. hoy quisiera que nos uniéramos en alma, en pensamiento, en cuerpo, en intenciones, para que nuestros hermanos puedan descansar en paz, sabiendo que lo que ellos han realizado en esta tierra no ha sido en vano. Ojalá, ojalá que pudieran escucharme muchísimos venezolanos sin distinción de ideologías, sin distinción de partidos políticos. Los que estamos aquí y yo me incluyo sin temor, no me avergüenzo de decirlo, estoy del lado de ustedes porque están trabajando por el país. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!